Buenas tardes, para comentarte que ya estamos en el mismo sector de Barrio Chino donde en estos momentos la Policía Nacional acaba de ya intervenir en esta zona de Barrio Chino efectivos que han metido en motos, en un gran número de efectivos policiales están tomando ya ese sector que estaba bloqueado hace algunos minutos y más de 2.000 efectivos policiales pues toman el control en estos momentos aquí en el kilómetro 62 del sector Barrio Chino en la Panamericana Sur también han llegado, vemos los vehículos blindados de la Marina de Guerra que están ya realizando el trabajo pues de apertura y limpieza de la vía Maritere en estos momentos Muy bien, entonces, sí, 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 síguenos comentando Hace un rato justamente veíamos que faltaba la orden para que se iniciara el operativo, ¿no? Aquí es Maritere, se esperaba la presencia pues de los militares pero como se puede apreciar ya ellos han llegado aquí a la zona y van a hacer trabajos de limpieza podemos ver que al costado, hacia un frente vemos a la población que está un poco temerosa y preocupada pues ante la presencia de este fuerte contingente policial el cual pues nos está pues retirando de esta zona para poder garantizar pues a partir de estos momentos que la vía quede totalmente libre y no pueda ser, no la puedan volver a tomar esas personas que se encuentran a este lado aquí también hemos visto gran número de efectivos de inteligencia personal terna que van a empezar pues a identificar y a proceder a capturar algunos manifestantes algunos revoltosos que ya han sido identificados y se espera pues que no se presente ningún problema ahorita para que esto se realice de la mejor manera posible Maritere ¡Hucho!